Este es el plan perfecto para este fin de semana. Me lancé a conocer el acuario Michin en Puebla y te cuento un poco más de mi visita. La entrada al acuario tiene un costo de 269 pesos, pero tiene bastantes actividades incluidas. Algunas de aventura extrema, podrás brincar, combatir, superar retos y divertirte a lo grande. Aquí conocerás cientos de especies marinas y terrestres con las cuales podrás vivir momentos únicos con cada una de ellas. Visitar el acuario Michin es un verdadero privilegio que puedes realizar en compañía de tus seres queridos. Desde el más pequeño hasta el más grande, porque en acuario Michin hay experiencias para todos. Recorre sus 7 pabellones como la selva, el manglar, arrecife, ríos y lagos y mar abierto. Te cuento que mi parte favorita fue la interacción con los reyes de Madagascar y darle de comer a las rayas. Las cuales tuvieron un costo extra, sin duda alguna vale la pena conocer este acuario. Cuéntame si ya lo conocías, nos vemos en los siguientes videos.